Bueno, Adrián González llega a la época de depurarse y para eso está DepurPlus, uno de los productos estrella de Parafarmacia Mundo Natural. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Tienes toda la razón. Llega el momento de llegar y preparar las condiciones de cara a la próxima temporada. Y además, porque esta temporada crítica también, donde predominan las alergias, problemas de insomnio, puede ser el cortisol, que está detrás de esta situación. Pues cuando hablamos también de todo lo relacionado con los síntomas de la menopausia, como es problemas de sofoco, problemas metabólicos, o simplemente cuando quieres perder peso o quieres regular el metabolismo, como hay colesterol en los triglicéridos, todo eso tiene algo en común, que es nuestro hígado. Por eso tenemos que apoyar el trabajo hepático y para que el hígado funcione bien, necesita una gran cantidad de nutrientes esenciales que a veces no somos capaces de garantizar en la dieta. Por eso nace DepurPlus, que es un suplemento muy completo, con todos los elementos necesarios obligatoriamente para garantizar la fase 1 y fase 2 de la depuración hepática. Y esto nos da la garantía de que nuestro organismo va a ir muy bien. Isabel, DepurPlus, yo creo que es uno de los pilares más interesantes que nosotros tenemos que tener en la suplementación si queremos tener éxito en la calidad de vida. Muy bien, pues marchando DepurPlus en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es y por supuesto en su herbolario se lo traen si ustedes hacen el encargo. Gracias Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.